Quienes militamos en los diferentes partidos políticos tenemos por delante o por sobre todas las cosas los principios y las convicciones que llevamos desde el momento que decidimos entrar a donde entramos. En el caso nuestro, en la Unión Cívica Radical, nosotros entendíamos que este año 2015 que tenemos un candidato propio a gobernador dentro de la interna del Frente Progresista Cívico y Social, no podíamos estar cediendo espacios a otras fuerzas y nos encolumnamos justamente en esa idea, idea con la que veníamos trabajando ya hace casi un año y medio para fortalecer la posibilidad de que Mario Barleta sea el gobernador de los santafesinos. En el medio pasaron muchas cosas, yo pude hablar de las decisiones que tomamos nosotros y del por qué tomamos esas decisiones y no puedo meterme porque ni siquiera las entiendo a las decisiones que llevaron a otros dirigentes de la Unión Cívica Radical a acompañar a un candidato socialista en las primarias abiertas y obligatorias, que es la instancia justamente que tenemos los partidos políticos para fortalecernos como partido y como dirigentes. Más allá de que el compromiso de ambos lados es que superadas esas internas vamos a estar todos juntos trabajando para que el Frente Progresista siga siendo gobierno en la provincia de Santa Fe. A ustedes los que no les termina de cerrar es que el radicalismo en los últimos dos periodos del Frente Progresista solamente acompaña. Ustedes quieren que esté a la cabeza en esta oportunidad. Exactamente, o sea, el radicalismo tiene ambición de poder en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, en el Departamento de las Colonias y acompañando nunca íbamos a llegar absolutamente a ningún lado. Tenemos una estructura territorial más que importante en la provincia y consideramos que no podíamos, por lo menos en esta instancia primaria, estar regalando todo eso al socialismo. Ya era la segunda vez. Nosotros, y con esto doy fe de lo que digo, porque más allá de la juventud que uno tiene, todo el proceso que generó desde sus comienzos al Frente Progresista Cívico y Social, siempre las premisas fueron las de la alternancia, la de la participación, y nada de eso vimos en estos últimos años del 2007 a esta parte, donde parece ser que un sector del Partido Socialista se adueña de las candidaturas a gobernador. Y a nosotros en el Departamento de las Colonias nos pasa algo muy parecido. Anoche pudiste presenciar, y te agradezco, la presentación de nuestras candidaturas en la Ciudad de Esperanza, y es justamente lo que yo decía. En los últimos 30 años, mi partido, la Unión Cívica Radical, no tuvo la oportunidad de renovación que debería haber tenido hace muchísimo tiempo para que surjan nuevos dirigentes y dejen de estar adueñándose de las candidaturas las mismas personas de siempre. Consideramos que un recambio generacional es más que importante, lo están haciendo las principales fuerzas políticas, y la Unión Cívica Radical no podía estar exento a eso. Nos encolumnamos en eso, junto con un grupo importante de jóvenes dirigentes del Departamento de las Colonias, en armar una estructura, un espacio político propio, y plantarnos como Unión Cívica Radical en esta posibilidad que vamos a tener el 19 de abril de cambiar los destinos de la provincia, de empezar a cambiarlos, y en el Departamento de las Colonias también de cambiar una agenda legislativa que, en primer lugar, no tenga nada que ver con lo que te decía recientemente, que en cabeza de una persona recaían todas las candidaturas y quienes en algunas oportunidades teníamos o tenían otro tipo de aspiraciones más allá de los límites de su localidad veían frustradas sus ideas y sus proyectos. Pero también queremos marcar una diferencia porque esa agenda legislativa que estamos proponiendo tampoco tiene nada que ver con ser el senador de la chequera ajena, de la foto. Queremos hacernos cargo de los problemas que tiene el Departamento, de acompañar a cada presidente comunal, a cada dirigente social, a cada presidente de institución en los 37 distritos que tiene el Departamento de las Colonias sin importarnos la bandera política o la camiseta política que lleve en su momento. Hay cuestiones fundamentales como lo que pasa por estos días con lo que está atravesando el campo sobre todo y gran cantidad de distritos con el problema del agua. Por eso también yo anoche cuando abrí mi participación en la presentación me puse a disposición y me solidaricé con las poblaciones que están pasando un momento poco grato por estos días. El senador departamental tiene que trabajar todos los días acompañando, estando al frente y haciéndose cargo de esos problemas, de generar proyectos que tengan que ver con mejorar la infraestructura vial en el Departamento de las Colonias. Ustedes acá lo padecen con la Ruta 6, lo más cercano, la producción de la Norte... La Ruta 36S también. La Ruta 36S. Exacto. El norte del departamento traslada toda su producción prácticamente sobre la Ruta 4 que está en pésimas condiciones. Ahora, todo esto no son responsabilidades de la provincia, digo, más allá de las gestiones. Yo escuché a presidentes comunales, al propio senador diciendo nosotros las gestiones hacemos. El tema es que golpeamos la puerta y hay hipoacusia del otro lado. Es decir, no hay respuestas. Bueno, con respecto a lo que te decía recientemente del tema de la infraestructura vial, no caben dudas que es una responsabilidad del gobierno provincial. Nosotros, si bien formamos parte de este Frente Progresista, Cívico y Social, también somos críticos al momento de observar algunas cuestiones como esta sobre todo.